En este azul intenso se escucha la alegre nota Que van descociendo a beso, son cánticos de gaviotas Anuncia que el mar inmenso de cara a lumen se rebosa En este azul intenso se escucha la alegre nota Que van descociendo a beso, son cánticos de gaviotas Anuncia que el mar inmenso de cara a lumen se rebosa Sutil estampa visora, a orillas de la playa Con anzuelos y atarrayas, brillan el agua y decoran Las piraguas y canoas, dejan su estela al pasar Arando el picado mar, basurcando así las olas Sutil estampa visora, a orillas de la playa Con anzuelos y atarrayas, brillan el agua y decoran Las piraguas y canoas, dejan su estela al pasar Arando el picado mar, basurcando así las olas Una pincelada de mi pueblo El pescador artesano, nunca descansa en su faena De un chinchorro esteguedor Y es novio de una sirena, que al mar entrega su amor Con albor de pesca buena El pescador artesano, nunca descansa en su faena De un chinchorro esteguedor Y es novio de una sirena, que al mar entrega su amor Con albor de pesca buena Sútil estampa visora, a orillas de la playa, con anzuelos y atarrayas, brillan el agua y decoran las piraguas y canoas de canzo estela al pasar. Arandu el picado mar, va surcando así las olas, sútil estampa visora, a orillas de la playa, con anzuelos y atarrayas, brillan el agua y decoran las piraguas y canoas de canzo estela al pasar. Arandu el picado mar, va surcando así las olas. Luces de plata lunar, en la soledad serena, ancló sus sueños en el mar, la quilla que su alma pena, esperanza don a naufragar de esta vida marinera. Luces de plata lunar, en la soledad serena, ancló sus sueños en el mar, la quilla que su alma pena, esperanza don a naufragar de esta vida marinera. Sútil estampa visora, a orillas de la playa, con anzuelos y atarrayas, brillan el agua y decoran las piraguas y canoas de canzo estela al pasar. Arandu el picado mar, va surcando así las olas, sútil estampa visora, a orillas de la playa, con anzuelos y atarrayas, brillan el agua y decoran las piraguas y canoas de canzo estela al pasar. Arandu el picado mar, va surcando así las olas.